Sonos de alegría Ya puedo ver a los niños bendables Y a los jóvenes se me encantan Y los hermanos avanzando y llorando De alegría eterno Y las hermanas se cortan ropas tan lindas Agradeciendo la mujer a piñar Y todos juntos encantando y en alto Vencemos con Jesús Ya puedo ver a los niños cantando Y a los jóvenes salve y exaltando A los hermanos avanzando y llorando De alegría eterno De alegría eterno Con tus hermanos y con las locas Te haré agradeciendo la mujer a piñar Si no lo escucho, si no cantando en alto, pensemos por Jesús, ¡ahí va a ser gloria! ¡Ahí va a ser gloria! ¡Ahí va a ser gloria! Que el grande rey se presente, ¡ahí va a ser gloria! Que veremos cara a cara, que la cara uno abrazarán. Todos los que aquí vencieron, ¡ahí va a ser gloria! 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 Solo ser alegría, alegría Solo ser alegría, salada en el cielo